El músico y padre de familia Marco Antonio Pinto Camay del grupo Xamanja que toca en la quinta avenida hasta que revienta contra el Departamento de Fiscalización Municipal porque les están cobrando 250 pesos por cada día de muertos para poder tocar en el Campo Santo y de no pagar estos 500 pesos sería echado del cementerio. Hemos estado un poco, bastante enojados porque este lugar público que es el Panteón nunca nos había cobrado desde cuando estuvo Filiberto, Góngora, Cristina, hasta hoy que recibe Bernstein, nos mandan a cobrar la cantidad de 200 pesos por día el año pasado y hoy este año nos andan cobrando 250 pesos por día. O sea, nosotros tenemos que ganar 500 pesos para ellos después comer nosotros los pobres. Nuestra pregunta es si Andrés Manuel López Obrador se levanta el cuello y sé que él lo dice y lo cumple, lo que no cumple es la gente que la gente que tiene adentro del municipio nunca los cambiaron, son las mismas lacras que estuvieron de Cristina, son las mismas lacras que estuvieron de Góngora, son los mismos que siguen todavía en su gabinete. El dueto familiar siguió recorriendo las tumbas ante la mirada de los fiscales que ya con anterioridad se habían encargado de intimidar a dos vendedores ambulantes de pan procedentes de Chiapas que sí pagan al ayuntamiento, pero no para eventos especiales como la verbena que anualmente se realiza en el panteón. En grupo los fiscales rodearon a los músicos y también al trovador ambulante don Nereo Fuentes del grupo también de Chamanjá de la Quinta Avenida. Entonces traigo aquí este permiso del sindicato en el cual dice músico ambulante. ¿Qué significa la palabra ambulante? Que puede andar por todos lados. Exacto. Entonces yo me pregunto, quisiera preguntarles por qué no me permiten trabajar aquí cuando mi permiso dice ambulante. ¿Cuánto les están cobrando ahorita? Ahora nos amenazan. Nos están cobrando 250 pesos por día. 500 pesos por los dos días. ¿Y los amenazaron con qué? Con detenernos o llamar a la policía y quitarnos nuestros instrumentos o llevarnos detenidos si nos oponemos. A pagar. Si nos oponemos a salir de aquí. Ahora me pregunto, ¿estamos en un país libre? ¿O estamos en un país concesionado? ¿O a qué se debe? La disputa controlada entre ambos grupos continuó. Uno mostrando los documentos de su sindicato y que ampara que si pagan impuestos y los otros los fiscales siguiendo órdenes de que se debe pagar por este evento especial como se considera la romería que ocasiona a los muertos con su llegada al cementerio. Desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata.